Bienvenidos amigos, en este vídeo aprenderemos cómo llenar el formulario para la visa india. Abre la página web indianembeciinpanama.com arriba en consular service, visa y abajo hay que dar clic en este link. Apply here y una aplicación regular para la visa. El país que estamos solicitando la visa es Panamá, nacionalidad Panamá, ciudad de Panamá, fecha de nacimiento, correo electrónico y estimado fecha de llegar y tipo de visa es turista y propósito de viajar como turista al hacer clic en siguiente la sistema automáticamente genera el número de aplicación escribe en algún lugar este número en caso de interrupción del sistema le funciona ahora escribe su apellido como está escrito en su pasaporte y su nombre igual que pasaporte su sexo y su edad de nacimiento el país de nacimiento número de cédula religión si tiene algún marco visible sí o no educación y tiene la nacionalidad aquí abajo detalle de pasaporte son números de pasaporte fecha de emisión fecha de expiración si tiene algún otro documento no guardar y siguiente dirección de la casa ciudad de panamá panamá código postal 507 número de teléfono número de celular detalle de los padres nombre de papá su nacionalidad si tenía alguna nacionalidad anterior lugar de nacimiento y lugar de nacimiento y país de nacimiento igual para la mamá nombre apellido nacionalidad nacionalidad anterior lugar de nacimiento y país de nacimiento estado civil del solicitante soltero casado algunos de sus abuelos tienen nacionalidad de pakistán escribe sí o no ocupación presente del solicitante si el solicitante es menor de edad hay que escribir ocupación de su padre nombre del negocio dirección de negocio teléfono y guardar y siguiente lugares susceptibles de ser visitados puede ser Mumbai, Delhi, Gujarat duración de visa dos meses, tres meses, seis meses y número de entrada doble, múltiple, triple propósito de visa ya mencionado y fecha de viaje puerto de llegada en la India en cual puerto vas a llegar en la India Mumbai, Delhi, Gujarat ha solicitado India antes sí o no si ha visitado escribe dirección y también menciona la ciudad que han visitado y menciona el número de visa anterior menciona algún nombre de referencia en la India su dirección y también su contacto guardar y siguiente todas esas preguntas es sobre tu licor criminal mayoría la respuesta es no guardar y siguiente en el paso siguiente tenemos que subir foto digital el foto debe estar en formato JPG 350 x 350 pixel y menos de 1 MB ya está completo su aplicación aquí podemos verificar la información si tenemos que arreglar algo podemos modificar si no dale clic en verify y siguiente en este paso tenemos que agendar una cita seleccionar fecha que está disponible imprime el formulario para llevar en la cita y tenemos que depositar el costo de visa antes de llegar a embajada en la pantalla aquí está el número de cuenta bancaria de la embajada dispensar